¿Qué es el operativo de la forestación? Los colegios que nos están, el compromiso junto con el municipio de acompañarnos y después hacer otra campaña de concientización. La idea es llegar la forestación a 6.000 en total, ciudad y distrito. Bueno, ustedes lo están viendo, esto se está haciendo en forma progresiva y el compromiso es tratar de trabajar en forma conjunta con los colegios, jardines de los barrios cercanos a los parques. ¿Y el compromiso luego en el cuidado del árbol? ¿Cómo lo tienen programado ustedes? Bueno, ustedes saben que la municipalidad cuenta aún con tomeros, es una profesión de hace años que se viene llevando adelante, por ahí en algunos lugares nos reclaman, pero existe el tomero porque hay lugares que todavía viene el riego con compuertas, en fin, el recorrido para la limpieza. Lo que pedimos es que haya un compromiso también de los vecinos, no solamente con el cuidado del arbolado, de los parques, sino con la basura, porque por más que haya una limpieza permanente con sus días y horario en todos los barrios, bueno, los parques nos hacen bien a todos. Todos sabemos cuál es lo bien que hace para la salud, entonces el compromiso y el pedido que hacemos es que todos estos barrios, bueno, hagan un cuidado completo, no solamente de la parte de la arboleda, sino también de la limpieza. Bueno, la idea es llegar hasta fin de año, por eso se está haciendo en forma progresiva y aprovechar esta época que es justamente lo ideal para el plantado de los árboles. Entonces, bueno, lo habrán visto hace poquito en la otra zona al norte de nuestro departamento, hoy aquí estamos en el barrio, y la idea es continuar con el parque Juan Domingo Perón, Irigoyen y en forma paralela en los distritos.